Hola, yo soy Claume Locotón y te doy la bienvenida a este nuevo video donde vamos a estar hablando de la gama naranja del regalito de 54 labiales que me envió Vogue Cosméticos y si has seguido todos los videos que he hecho pues ya sabrás de este regalo, reseñamos los rojos, los rosados, los nude, tanto de los Color Maniac como de los Colorísimo reseñamos los morados y nos falta naranja y cafés, listo, así que bueno, les voy a contar algo en videos pasados yo que soy un poco distraída, me olvidé de nombrar algunos colores que también habían llegado de otras gamas así que al final de los naranja les voy a mostrar esos colorcitos que me faltaron porque pues como las voy a dejar sin ver como se ve en pieles blancas, ese tipo de colores, esos tonos entonces empecemos para no hacerlo más largo Mandarina Sandía Nectar Dulce Mandarina Bueno, ahora dentro de la gama de los rosas, dentro de los que se me olvidaron está este que es el tono coral de los Color Maniac que son labiales mate y pues es este, lo tengo puesto, así que vamos a mirarlo Rosa Vibrante Dulce Frambuesa Voy a hacer un cambio en la luz porque el día ha estado súper oscuro y esta luz genera sombra, sé que lo notan aquí atrás entonces voy a moverla un poco para ver que ustedes puedan detectar bien el tono Es de la gama de los rojos, aunque su cuerpo se ve con una tonalidad morada realmente tiene tonos morados, pero yo lo veo más como rojo recuerden que la frambuesa no es ni roja ni morada, es ahí como en un término medio Carnín Este es un tono espectacular, es un vino tinto divino, divino y la barra huele, chicas, pero huele delicioso de verdad Rosa, fabuloso Bueno pues ahora si no me falta ninguno de los olvidaditos por reseñar nos queda faltando después de estos naranja la tonalidad café y pues espérenlo pronto, si Dios permite recuerden por favor compartir este video con sus amigas en sus redes sociales y darle un like si les gustó Recuerden que en la caja de información les dejo los links a las demás redes sociales que tengo y también les dejo los links a los videos anteriores que son reseñando los otros labiales que me regaló Boge Cosméticos En la parte de acá te dejo dos videos recomendados y abajo las rueditas de mis canales para que vayas y te suscribas a ellos y pues nada, nos estamos viendo en un próximo video Besitos, bendiciones para todas ustedes Cuídense mucho, chao